Bueno, como les dije, ya está aquí nuestro siguiente invitado, con quien vamos a conversar de inmediato para seguir conociendo cómo en este país este tema de minero está siendo administrado, cómo evoluciona. Para los que me están escribiendo, no se preocupen, sí vamos a hablar de medio ambiente con otros invitados. Todavía nos queda el día de hoy y el de mañana, porque hay quienes están pidiendo profundizar un poco más sobre el tema de medio ambiente. Todavía nos queda parte del día de hoy y el de mañana para hablarles de ese tema. Acuérdense que uno llega del extranjero acá y los invitados tienen que salirse del curso del día a día para atendernos a nosotros. Ahora estoy con Fernando Cortés, quien es miembro de la AIA. Don Fernando Cortés, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Encantado de conversar con ustedes. ¿Qué es la AIA? La AIA es la Asociación de Industriales de Antofagasta. Este es un gremio antiguo, existe desde 1944, agrupa 250 empresas, todas pertenecientes a lo que nosotros llamamos el clúster minero. Es decir, a la familia de encadenamientos que funcionan, operan en torno a la industria minera. A decirlo en otras palabras, nuestros socios son las compañías mineras, es decir, las empresas productoras y también son socios nuestros las empresas proveedoras y prestadoras de servicios a la minería. El gran objetivo, la gran estrategia de la Asociación de Industriales de Antofagasta es maximizar los beneficios asociados a el crecimiento y el desarrollo minero. Es decir, cómo se produce la mayor capitalización regional, territorial, nacional, de las oportunidades que ofrece el desarrollo minero en los más diversos ámbitos. En el ámbito productivo, en el ámbito tecnológico, en el emprendimiento y la innovación, en la educación, en el empleo, en la calidad de vida de las comunidades que forman parte de los territorios de explotación. Explotación y trabajo en torno a la minería. A ver, ubíquenos geográficamente Antofagasta. Antofagasta es una región que queda en el norte de Chile. Está ubicada en una zona desértica. Es el desierto más árido del mundo, pero que tiene unas fortalezas, unas riquezas enormes. Una de ellas es que estamos en el borde costero. Es decir, tenemos un borde costero de aproximadamente 500 kilómetros. Tenemos uno de los cielos más limpios del mundo. Tenemos un potencial de energía eólica, de energía solar y geotérmica tremendo. Y por supuesto, unas riquezas, ¿no es cierto?, gigantes en materia minera, particularmente cobre, litio, oro, moliteno. Espérese, espérese. ¿Cómo es eso que tienen uno de los cielos más limpios del mundo y al mismo tiempo tienen todas estas explotaciones? Explíquenos esa parte. Eso demuestra la complejidad y el necesario conocimiento que hay que tener de la industria mineral. Para poder evaluar y ponderar todas sus potencialidades. No está para nada puesto en contradicción. No forma parte de un dilema. La claridad, ¿no es cierto?, de nuestro cielo con el desarrollo minero. Chile tiene normas ambientales que regulan, que protegen, que cuidan la contaminación por la vía del aire, la contaminación de la tierra, la contaminación del agua y, por supuesto, también la contaminación de los cielos a través de normas lumínicas. Por lo tanto, las empresas mineras que están instaladas en nuestra región tienen que cumplir y someterse al cumplimiento de esas normas. Y ya hay un monitoreo permanente al respecto, tanto del sector público como del mismo privado, que le interesa un desarrollo sustentable de esa industria. Y, por lo tanto, Antofagasta hoy día, junto con tener la mayor producción, no solo chilena, sino que producción de importancia mundial en cobre y litio, tiene al mismo tiempo el famoso Parque Astronómico Atacama, que, entre otros observatorios, tiene el Observatorio ALMA, que son observatorios de estatura mundial y constituyen hoy día el principal centro astronómico de Chile. Por lo tanto, no hay contradicción en eso. Todo lo contrario, una minería sustentable requiere un desarrollo armónico de la industria minera con las comunidades y con los otros sectores productivos que forman parte del aparato de producción de nuestra región. Y ustedes, como gremio empresarial, porque son gremio empresarial, por lo que estoy escuchando, ¿también se vinculan a estos temas de conservación, de medio ambiente y demás? Sin duda, son todas dimensiones del desarrollo de la industria. Nosotros somos una comunidad minera. Formamos parte de la comunidad minera. Nuestros trabajadores, sus familias, nuestras universidades, nuestros colegios. Y, por supuesto, nos interesa que toda esa comunidad productiva, social, científica, educativa, tenga el mayor desarrollo posible y que, además, ese desarrollo sea sustentable, es decir, en el largo plazo. Por lo tanto, nos interesa una minería que se desarrolle armónicamente con sus comunidades, que se desarrolle armónicamente con el medio ambiente y que no solo conviva con otros sectores productivos, sino que el gran desafío que nosotros tenemos, y que como gremio, por supuesto, también lo trabajamos, es que contribuya de manera potente, de manera robusta, para el desarrollo de estos otros sectores productivos. Esa es nuestra estrategia, es nuestro gran desafío económico, social. Desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable. Fíjense que allá en Panamá hay quienes nos han dicho que no se puede comparar a Chile con Panamá porque acá en Chile todo es en desierto. Como nos lo acaba de describir este mismo, es Antofagasta. Sin embargo, yo estuve ayer en la mina del Teniente y ahí lo que menos hay es desierto. Claro, en Chile hay realidades distintas. Hay minería en la zona central, donde es una minería que convive, por ejemplo, con un sector agrícola que es más importante. En el caso de la zona norte de Chile, de la región de Antofagasta, hay un sector agrícola que está directamente asociado a las comunidades del pueblo licanantay, el pueblo atacameño, pero claro, es una industria agrícola bastante más acotada a lo que es el propio desarrollo de estas comunidades. Lo que no quiere decir, por supuesto, que no sea importante. El respeto y desarrollo a la cultura de estos pueblos originarios es absolutamente fundamental y forma parte de este concepto del desarrollo sustentable. Pero claro, son realidades distintas con la minería que tiene que convivir y desarrollarse con sectores agrícolas más complejos, más grandes, más diversos. Don Fernando Cortés, y más o menos, ¿de cuántas generaciones de empleo estamos hablando giran en torno a la A y A? Bueno, en realidad, la región de Antofagasta es una región minera por excelencia. Y entonces, frente a la pregunta del empleo, es importante distinguir entre lo que es empleo directo e indirecto. Creo que un aporte que, como un país y una región con amplia experiencia minera podemos aportar es sacar de la retina o del pensamiento de que cuando hablamos de minería estamos hablando de un hoyo, o técnicamente como se llama un rajo, o técnicamente como se llama un rajo, y que es donde está la faena, y que eso es la minería. La verdad es que esa es una operación minera directa, pero la minería es un complejo industrial productivo y de servicio con encadenamientos múltiples. Por lo tanto, cuando hablamos de minería, estamos hablando de transporte, estamos hablando de sistema portuario, estamos hablando de estructura energética, estamos hablando de servicios personales que tienen que acogernos, ¿cierto?, a las comunidades de los trabajadores. Entonces, en el caso de la región de Antofagasta, cuando nosotros nos hacemos las preguntas, ¿cuál es el empleo asociado a la minería?, nosotros vamos a tener que responder que prácticamente entre el 90 y el 100% del empleo de nuestra región está aplicado por la minería, ya sea directa o indirectamente. Porque si uno llega a la región, o alguien que no conoce de minería, o de una región minera, y ve varios hoteles, podría decir, bueno, pero esto no es minería. Nosotros en Antofagasta decimos, sí, es minería, porque los eventos, las actividades de la industria minera se desarrollan en esa hotelería. Buena parte de los visitantes, de los trabajadores, de los ingenieros, de las reuniones, la pregunta es, bueno, ¿y dónde se hospeda? ¿Dónde se desarrollan estas actividades? ¿Dónde hacemos las dos cenas anuales que hacemos nosotros como gremios en Antofagasta? Bueno, tenemos que hacerlo en el sistema hotelero. Este año, nosotros organizamos una feria minera, que es una de las más importantes del mundo, que se llama Exponor, que la realizamos este año. Y la pregunta es, bueno, ¿y dónde se van a hospedar todos los visitantes que llegan a Exponor, todos los expositores de Exponor? De hecho, la capacidad hotelera de Antofagasta colapsa en esos días. Entonces, la pregunta es, ¿esos hoteles son minería o no son minería? Sin duda que son minería. Entonces, el impacto en el empleo de la industria minera en una región como la nuestra, que es una región minera, es prácticamente, como te digo, explica la minería entre un 90 y un 100% de nuestro empleo. Uno llega a Antofagasta y ve la estructura portuaria, el puerto de Antofagasta, los distintos puertos en Mejillones. Entonces, alguien podría mirar esos puertos y decir, ah, mira, estos son puertos, pero no son minería. No, estaría muy equivocado. Es una persona que está mirando, pero no está viendo, porque no conoce, ¿no es cierto?, cómo funciona el sector. Esos son puertos, esencialmente puertos mineros, que prestan otros servicios también, pero son esencialmente mineros. Y así podría seguir con los distintos componentes del aparato productivo, que es algo muy importante poder explicarlo, sobre todo para quienes no conocen a la industria minera, no tienen experiencia en ella o están recién iniciando. La industria minera tiene una capacidad de encadenamiento productivo que es muy potente y de un impacto estratégico muy importante para un país o una región minera. Entonces, don Fernando nos dice, hay tal cantidad de personas trabajando en nuestra industria, nos dice, no, es que la capacidad de encadenamiento de empleo es enorme. Y no solamente en materia de explotación, sino en todo lo que está arreglado. Absolutamente, absolutamente. ¿Y qué me podría hablar de la relación con las comunidades, la población que está alrededor de estos desarrollos? Bueno, lo que le podría señalar al respecto es que es uno de los desafíos estratégicos importantes del desarrollo minero. Nosotros como gremio promovemos una minería sustentable, promovemos una minería que esté en armonía con el desarrollo de las comunidades y la calidad de vida de estas comunidades. Y ese es un desafío estratégico importante, complejo y que no es algo que nosotros pudiéramos decir de que es algo que esté resuelto adecuadamente y que hayamos llegado a la meta en ese tema, en absoluto. Nosotros eso lo definimos como uno de los desafíos que tiene nuestra región minera, que es poder tener el mayor impacto en el desarrollo de las comunidades. La región de Antofagasta muestra en los últimos 30 años un desarrollo económico social que la sitúa siempre en las mediciones, en los tres primeros lugares en lo que se refiere a desarrollo competitivo y desarrollo humano en Chile. Sin embargo, eso no significa para nada que eso es una meta que hayamos cumplido. Por ejemplo, ¿qué desafíos los tenemos pendientes y sabemos que tenemos que de la mano con el sector público? Por supuesto, porque las empresas mineras no son el gobierno, no son el Estado. Lo que sí sabemos es que tenemos que trabajar de manera conjunta. Por ejemplo, ¿en qué desafío? Calidad de educación. ¿Cómo logramos, no es cierto? Índecis de calidad de educación que nos pongan en el primer lugar, no solo en Chile, sino que ojalá en el mundo. Punto dos. Punto dos, calidad de los servicios de salud. Cuestión fundamental, obviamente para una familia. Y nosotros, como somos una región, no somos la región metropolitana de Chile. No tenemos, ¿no es cierto? Las mejores ofertas, las ofertas más diversas y de mejor calidad en materia de salud. Y entonces nosotros decimos, ahí tenemos un desafío para el desarrollo de la calidad de vida de nuestras comunidades. Es un segundo tema. Un tercer tema, que también es un desafío complejo para el desarrollo de la industria, pero está ahí, en desarrollo, el vínculo con las comunidades, con los pueblos originarios. Yo recién hacía referencia a la comunidad, al pueblo de Licanantay, al que está principalmente asociado a una de las comunas nuestras, que es la comuna de San Pedro de Atacama. ¿Cómo se desarrolla armoniosamente el desarrollo minero? El uso de los recursos hídricos, el uso del territorio, ¿no es cierto? Con el adecuado desarrollo pleno, ¿no es cierto? Protagónico de esas comunidades. Ese es un tercer desafío que yo también destacaría. ¿Por qué? Porque siempre se dice que las comunidades que están alrededor de los proyectos terminan siendo muy afectadas. Sí, bueno, afectadas, supongo que te referirás al tema del medio ambiente, por ejemplo. Afectadas. Por un lado medio ambiente, a veces dicen que hay desplazamientos en función del proyecto, de la explotación. Bueno, en el caso de la región de Antopagasta, desplazamiento no ha ocurrido. Yo diría que en el caso de nuestra región, los desafíos más importantes tienen que ver con que, por ejemplo, todas las oportunidades que la industria minera genere en materia de empleo, esas oportunidades sean aprovechadas principalmente por las comunidades, ¿no es cierto? Que están en torno a las faenas. En particular, nuestra región. Que todas las oportunidades que desde el punto de vista industrial, de la demanda de servicios que requiera la industria minera, esas oportunidades sean aprovechadas de manera principal por las empresas de la región de Antofagasta. Y que no vengan otras empresas de otras regiones o del resto del mundo a aprovechar esa soportación. ¿Ok? Y que, por supuesto, si hay impactos ambientales, esos impactos ambientales, ¿no es cierto? Ese costo ambiental no lo paguen las comunidades que están en torno a la faena. Y por lo tanto, la preocupación ambiental también es una de las preocupaciones importantes de la comunidad. Y es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? De la mano con el sector público, el tener la mejor administración de los impactos ambientales de la industria minera. Afortunadamente, en el caso de la industria minera chilena, la experiencia que nosotros tenemos, sobre todo después que Chile instaló la ley de base del medio ambiente, es que tenemos empresas que son muy proactivas en la ley ambiental. O sea, no son empresas que andan eludiendo o escondiendo, ¿no es cierto?, impactos ambientales. Nosotros somos un gremio que estamos poniendo sobre la mesa el tema ambiental. Yo lo estoy planteando aquí como un desafío importante. No estoy diciendo que sea un tema que lo tengamos resuelto a la perfección, porque eso no existe en ninguna parte del mundo. ¿No es cierto?, pero tenemos claro de que ese es un desafío. O sea, la industria minera no puede contaminar el medio ambiente. No puede contaminar los recursos hídricos. Y, por ejemplo, respecto a los recursos hídricos, para tomar un tema específico, la industria minera, particularmente la industria productora de cobre, usaba para su desarrollo recursos hídricos que se llaman fósiles. Es decir, recursos hídricos continentales, no marinos. Y eso, obviamente, la comunidad no ha sido una evaluación positiva. En el sentido de que estamos en una región desértica y que se estaban usando recursos hídricos, y que como son recursos hídricos fósiles, ¿no es cierto?, con un recambio a un ritmo muy lento, entonces ese era un agua que se iba a agotar, que se estaba agotando, y que eso entonces no era algo deseable. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la industria minera en los últimos años? Hoy día, la región de Antofagasta es la región líder en Chile en el proceso de exalación de agua de mar. O sea, hoy día la industria minera de la región de Antofagasta está llevando adelante buena parte de su proceso productivo con agua desalinizada, incluso hay faenas que están usando agua de mar cruda, es decir, sin desalinizar. Y se ha dejado de usar estas aguas continentales. Me he quedado pensando e interpretando a algunos oyentes. Usted mencionó un tema que es fundamental, educación. ¿Cómo se involucra la crema empresarial en la ejecución de una preocupación como lo es educación? O preparar a la gente, educar a la gente, para que la gente no te imagina. Sí. Bueno, yo le voy a contar la experiencia concreta nuestra como gremio. Y voy a partir por las acciones más directas nuestras en materia de educación. Nosotros como gremio hemos construido dos colegios técnicos profesionales en la región de Antofagasta. Hoy día nosotros tenemos dos mil alumnos en la región de Antofagasta que están en estos dos colegios que se llaman Colegios Técnicos Industriales Don Bosco. Uno de estos colegios está en la ciudad de Antofagasta y el otro colegio está en la ciudad de Calama, que son los dos principales centros urbanos de la región de Antofagasta. Estos son colegios que nosotros hemos delegado a la administración de ellos en la congregación salesiana, que es una congregación que a nivel mundial tiene mucha experiencia en materia de educación técnica. Entonces, ahí, por ejemplo, muestro un caso concreto de responsabilidad que nosotros hemos asumido a través de estos colegios. Que, por supuesto, no quiero decir con esto que con este par de colegios, con esta iniciativa, el tema esté resuelto. En absoluto. El proceso educativo es un proceso complejo de largo plazo. Nuestro colegio de Antofagasta ya cumple, este año, cumple 20 años de antigüedad. O sea, tampoco estoy hablando de un colegio que partió ahora, sino que cumple 20 años de antigüedad ahora, en el 2022. Y nuestro colegio en Calama ya tiene 7 años de antigüedad. Estamos hablando de colegios con una inversión cada uno del orden de los 20 millones de dólares. Ese es un involucramiento nuestro concreto. Con colegios nuestros, que los hemos construido completamente. Espérense ahí un segundo. Sí, porque efectivamente conozco de la obra de los salesianos, que forman a muchachos en oficios. Ya no es el bachillerato de ciencias y letras, sino en oficios. Allá en Panamá hay un instituto técnico de Don Bocco, también muy bueno. Pero, ¿qué lo hicieron ustedes? Los invirtieron en la escuela, convocaron a la orden de los salesianos, y armaron un pensum académico en particular. ¿Qué, perdón? Un pensum académico, ahora lo llaman malla curricular. Sí, claro, las especialidades que ofrecen nuestros colegios son especialidades que se definieron a través de una encuesta, un trabajo de levantamiento de requerimientos que nosotros hicimos en la industria. Como nosotros somos un gremio industrial, y uno de los elementos de diagnóstico que teníamos hace 20 o 30 años atrás, era precisamente que la oferta educativa en nuestra región no respondía de manera adecuada a los requerimientos de la industria. A lo que las empresas estaban necesitando en materia técnica y en formación valórica de las personas. Y en función de eso, se definen entonces estas especialidades. Y la congregación salesiana toma ya a los colegios con estas especialidades definidas. Sin embargo, transcurrió 20 años, ahora precisamente en este momento, con un esfuerzo que está haciendo la congregación salesiana, estamos actualizando un estudio de estas especialidades a ponerlas más al día. Pero así es. ¡Qué interesante eso! Y le digo, ¿por qué es más interesante? Porque usualmente hay la idea de que la empresa privada procura no involucrarse en ese tipo de temas. No, para nada. Para nosotros es todo lo contrario. Es un desafío, y no solo un desafío. Yo diría que nuestros dos colegios son el proyecto más inspirador, el proyecto más emblemático. El proyecto más motivante respecto de todo lo que nosotros hacemos. Cuando vemos a las generaciones de niños y niñas regresando de nuestro colegio, es particularmente motivante. Pero esa es una de las intervenciones que nosotros hacemos. Quisiera mencionar otra que nos parece también bien significativa. Y que tiene que ver con el involucramiento nuestro en la educación inicial. Todos los estudios a nivel internacional demuestran que la calidad de la educación se puede impactar de manera más potente y de manera más robusta cuando usted interviene el proceso educativo entre los cero y los seis años. Que es el periodo de mayor desarrollo cognitivo, socioemocional de cada uno de nosotros. Bueno, aparte de lo que somos nosotros hoy día, se definió entre los cero y los seis años. Entonces nosotros ya tenemos un programa que tiene más de diez años, que es un programa anual que hacemos de fortalecimiento de las educadoras, de las directoras y del personal técnico de las salas cune y los jardines infantiles de la región de Antofagasta. Es un programa de capacitación de esta familia, de esta comunidad educativa, en ese periodo, entre los cero y los seis años. ¿Y qué es lo que hacemos? Trabajamos con todas las comunas, con los servicios públicos, la educación parvularia. Y son ellos los que nos dicen, miren, necesitamos reforzamiento en, qué sé yo, la importancia del juego en el proceso educativo. Ah, y entonces este año vamos a usarlo en reforzar esa temática, el juego en el proceso educativo. Y así lo hacemos, todos los años. Es un programa que ya lleva más de diez años, y también es un programa que nos llena de satisfacción y motivación por el desafío que tenemos por delante. Además, nosotros apadrinamos jardines infantiles. Le pedimos a las empresas que estén interesadas en apadrinar jardines infantiles. Así tenemos apadrinados, no me acuerdo bien el número en este momento, pero aproximadamente tenemos apadrinados 40 jardines infantiles. Es decir, una empresa asume un compromiso con un determinado jardín para poder atender, ayudar, colaborar, ¿no es cierto?, algunas de las necesidades de ese jardín. Más allá de eso, recursos. Sin duda. Porque pueden tener una muy buena maestra, pueden tener el buen edificio, pero tienen los recursos para que esos niños desarrollen. Sin duda. ¿Estas escuelas son particulares o son escuelas? Son todos estatales. Son lo que se llaman, nosotros son colegios particulares subvencionados. Pero la gran mayoría de los jardines que nosotros trabajamos son públicos, no son jardines privados. No, los jardines privados no necesitan el apoyo nuestro. Son los jardines públicos los que necesitan, particularmente los que administran los municipios. Ellos son los de la Junji, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Fundación Integra y los municipios. Esas son las tres instituciones públicas que administran las salas cuna y procesos, perdón, las salas cuna y jardines infantiles. Con ellos trabajamos. Ahí he mencionado dos áreas de intervención y además de eso está todo el trabajo que realizan incluso las mismas empresas en programas de capacitación. Es evidente que la idea es ponerle una base muy sólida a esos niños, a esas niñas, para que cuando van a los otros niveles escolares, no es que los induzcan, pero tienen los conocimientos y la base para tomar decisión de eventualmente ser profesionales de las áreas que giran en torno a este gremio. En realidad el trabajo con los jardines no tiene una orientación de especialidad específica. La única orientación e interés que tiene es contribuir al mayor desarrollo cognitivo, socioemocional de los niños y niñas. Y que eso contribuya a que su posterior desarrollo educativo sea lo más potente posible. Y de ahí para adelante, bueno, ellos verán. Nosotros no pretendemos con ese trabajo direccionarlo a que, por ejemplo, se capaciten solo en electricidad o mecánica. Yo tengo una intervención. Chile es el, está en el riqueado, tengo entendido que en el octavo o el doce a nivel mundial en la escala de desarrollo humano, de capital humano. Ya sé lo que habla el señor Cortés, muy válido, diga. La profesión de capital humano, técnico, de minería. Pero aquí es que hay un elemento. Hay un elemento que no le pasa que yo soy profesor. Por eso entiendo lo que estamos hablando muy bien. A mí de nada me sirve todo ese esfuerzo si después esos muchachos terminan estudiando abogados, administración de negocios, contadores, que son necesarios. Pero también hay un grupo que se necesitan ingenieros, que se necesitan técnicos, que se necesitan, ¿no? A eso lo refiero. De ir preparando ese recurso humano. Bueno, nosotros tenemos, como le decía, tenemos estos nuestros dos colegios, que son colegios técnicos. Ahí está claramente la apuesta por cuatro especialidades o cinco especialidades que son muy específicas que la industria necesita. Ahora, la región también necesita de otras especialidades, necesita carreras profesionales, en fin. Y ahí, la región de Antofagasta tiene una oferta muy diversificada. Nosotros tenemos varias universidades en nuestra región. Y nosotros como gremio también contribuimos con las universidades a través del financiamiento o apoyo al financiamiento de investigaciones, programas de formación. Yo soy profesor en una universidad. Formamos parte de diversas iniciativas con las universidades también, buscando colaborar, apoyar en este proceso educativo, que es un desafío de largo plazo porque, además, la tecnología, el conocimiento está en permanente evolución. Por lo tanto, en nuestra mirada, esta no es una tarea que vaya a terminar hoy, ni menos pasado mañana. Parece que cada día que pasa se abren mayores desafíos desde el punto de vista educativo. Y de eso se trata, de ir colaborando de manera comprometida, participativa en estos desafíos. Muy interesante esto. Reitero porque pocas veces la empresa privada se involucra en el tema de formación y educación. No digo que no ocurre, sino que ocurre pocas veces. Y aquí estoy escuchando una experiencia que sí lo han hecho con toda la evaluación, con todo el cálculo, de poder ir asegurando nuevas generaciones, con los nuevos retos que van a estar yendo. Sin duda, por ejemplo, me gustaría contarte otro ejemplo concreto que nosotros hacemos en nuestros colegios técnicos, los que acabo de señalar, nuestros dos colegios. Nosotros todos los años, todos los años, en cada uno de nuestros colegios, firmamos, en el mes de marzo, lo que llamamos el convenio empresa-colegio. ¿Y qué significa eso? Significa que nosotros invitamos a todas nuestras empresas socias, las invitamos a los que estén interesados, a firmar ese convenio. ¿Y qué significa para ellos firmar el convenio? Significa cosas muy concretas. Significa que esa empresa que firma el convenio, se compromete a ofrecer charlas técnicas a los alumnos del colegio. Punto uno. Punto dos. Se compromete a dar charlas motivacionales a los alumnos de ese colegio. Punto tres. Se compromete a ofrecer visitas técnicas para que los alumnos de nuestro colegio puedan ir a su empresa y conocer sus talleres, sus páginas. Y punto cuatro. Se comprometen a ofrecerle prácticas profesionales a los alumnos de nuestro colegio. Es decir, una vez que el alumno ya llegó al nivel que tiene que hacer una práctica, la empresa que firma ese convenio está comprometida a ofrecerle prácticas a esos alumnos. Nosotros firmamos todos los años el convenio empresa-colegio. Y en cada uno de nuestros colegios, aproximadamente 40 empresas al año firman ese convenio que se llama el convenio empresa-colegio, con la cual ellos están manifestando su compromiso para apoyar el proceso educativo de esos jóvenes. Que nosotros entendemos que tiene dos componentes claves. Uno, el componente valórico de las conductas claves de las personas. Y esa, la congregación salesiana tiene, lo resume en una frase que es muy señera, que es buenos cristianos y honestos ciudadanos. Esa es la frase que resume el desafío en la formación valórica de nuestros alumnos. Buenos cristianos y honestos ciudadanos. Y la otra componente clave del proceso educativo es la formación técnica. Y para la formación técnica, la vinculación entre el aula con el taller es fundamental. Y por eso firmamos todos los años el compromiso empresa-colegio. Bueno, muy interesante, Flor. ¿Qué te pareció? Excelente, profesor. Sobre todo ese tema de la educación, que creo que acá no le prestamos la atención debida. Ellos están allá muy centrados en lo que están haciendo y en lo que hay que hacer. Bueno, todo indica que, como lo dije, la diferencia está en la experiencia. Así es. Y es evidente que tienes tanta experiencia acumulada, que empiezas entonces a desarrollar en otras áreas que no habías desarrollado. Muy interesante. Don Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y que ojalá estos comentarios, ¿no es cierto?, o esta experiencia nuestra pueda servir de alguna manera al desarrollo educativo y en particular minero en Panamá. Gracias. Estoy bien. Gracias a ustedes. Adiós. 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 Adiós.